¡Qué bueno! Los nuevos sonidos Que vamos a bailar este invierno aquí en el Nish Esto va por ti Víctor ¡Qué bueno, qué bueno! Domingo noche Y un montón de gente bailando tecno Eso no pasa ni en Valencia, eso pasa aquí en el Nish Diez de la noche Y la gente sigue moviéndose Esto ya se acaba Te recuerdo que este viernes pincho en Columbus Estaremos allí junto con Frank Trash de Scorpia Y nuestra música se hará anotar No lo olvides, el viernes a la noche Nos vemos en Columbus Un saludo de Moncho y hasta siempre El viernes a la noche Nos vemos Tu cuñada, tu sobrina y tu tía A casa Nada Ya nada, ya nada Esto se acabó Dime que me quieres Esto se lo quiero dedicar a un amigo Que viene todos los domingos desde Santander Esto va por ti, Didi Bienvenido al Nish Gente de Logroño Gente de todos los lados Que venís domingo a domingo Esto va por vosotros A la vaquero Esto va por ti Ya verás que bueno que es esto Esto lo hemos estrenado hoy aquí en el Nish Una remezcla de todo un clásico ya Del Cygnus Para que os enteréis Cygnus Son dos digyokis holandeses Que se dedican a remezclar Todos los sonidos de baile Que te puedas imaginar Y hacen cosas como esta Con esto nos despedimos El viernes nos vemos en el Columbus Gracias Un saludo de Moncho y hasta siempre Un saludo de Moncho y hasta siempre